Salve lo juro, salve lo juro Si soy grande de porción, va a durar la inspiración Con pasión yo me voy consumiendo Con una visión de querer dar relación Como forma de expresión Si se va de calle encallando en cualquier lugar Por la zona mi perro con emoción Se coloco en cualquier ángulo Se coloco en cualquier ángulo Se coloco en cualquier ángulo Se coloco en el estilo que estimula Según si a tu estado de ánimo No saludo y me acomodo Yo no conozco a nadie me conocen todos Tengo una cabeza que se descoce Sus mano vaca toma seguro que toce Una bomba sin saliva, en forma furtiva, de esto no me viva, le carga mi vida en la liga Hasta poco como trabajo de miga, le tengo las corridas, subiendo esta máquina para curar las heridas Para que se pudiera la novia, falta que si no se agobia, y pierde el vuelo en mi garota Que la corta con la que me mueva el paso, la cura con la que tropizo, la que yo me al paso Que no ocurre en mi pa' de su max, me deja un paso como las pilas de cax Mi verdadero es como el cax, tan tangible, sensible, elegible, déjalo que hable porque está de carro En el rumbo que otro yo te narro, historias son más grandes, arrebatos otros cuantos Tantos anotaron lo que pasamos, en donde no me quieren decime que voy Me disipitas pero ya a la orden estoy, si es como perro de carro por los combos No dejes pa' mañana lo que podes prender hoy, en donde no me quieren decime que voy Me disipitas pero ya a la orden estoy, si es como perro de carro por los combos No dejes pa' mañana lo que podes prender hoy Y en realidad es la que vivimos todos, el que no me quiere después termina buscando con los fondos Guarda los globos, cuida a los lobos que son tus lobos Y dejes pa' mañana lo que vayan sol, estoy completado si trajo solo y no varía Y dejes pa' mañana lo que te prender hoy, dejes pa' mañana lo que te prender hoy, en donde no me quieren decime que voy Me disipitas pero ya a la orden estoy, si es como perro de carro por los combos No dejes pa' mañana lo que podes prender hoy, en donde no me quieren decime que voy Me disipitas pero ya a la orden estoy, si es como perro de carro por los combos No dejes pa' mañana lo que podés aprender hoy